Ganaderos del Sarare catalogaron de irresponsable a la directora general del ICA por no haber asistido a la reunión con el ministro de Agricultura a Arauca. Los ganaderos esperan la modificación de la resolución del ICA. Para el ganadero del Sarare, la reunión con el ministro de Agricultura tuvo dos pasos muy importantes. El primero, que sea Arauca en visitar y la segunda, que se debe revisar la resolución del ICA. Mire, yo considero que algo muy positivo es que el ministro haya visitado el departamento, fue el primer destino en el que él visitó regiones. Eso para nosotros es muy importante, que esté acá y que escuche de primera mano las inquietudes que se plantearon por parte del gobierno departamental, de los alcaldes, de las diferentes instituciones y de los gremios. En eso yo creo que es muy favorable. Pero también hay que decir que hubo cosas que esperamos como sector ganadero que se revisen desde el orden nacional, como es el tema de la resolución, que si bien es cierto no está en vigencia, todavía ya tiene un plazo estipulado para entrar en vigencia. Yo creo que en eso faltó ser mucho más puntuales para poder definir y para poder tener un compromiso puntual del ministro de Agricultura. Hernando Henao, ganadero de Saravena, dijo que preocupa que la directora del ICA a nivel nacional no haya acompañado al ministro a la reunión en Arauca. Por supuesto me parece que no hubiese asistido a acompañar el ministro, la directora nacional del ICA, también es una deficiencia porque se estaban tocando unos temas de resorte del ICA como tal y debía estar allí. Yo lo que creo hoy es que después de esta mesa de trabajo que se dio, se tendrán que agotar otros escenarios. Si toca ir a Bogotá, debemos ir como gremio para poder hilar delgado y definir, porque quedó sobre la mesa un tema como, por ejemplo, Arauca no es una zona de protección, la resolución habla de una zona de protección y la zona de protección en Colombia, de protección sanitaria, la tiene es norte de Santander, de tal manera que Arauca en ningún momento ha sido declarada y por lo tanto no pudiera hacerse efectiva esta resolución sobre este territorio. Segundo, según Henao, el ministro de Agricultura aseguró que las muestras se iban a procesar en el departamento de Arauca. Si bien es cierto, el ministro habló que las muestras se iban a procesar en el departamento, ojalá sea, la verdad no lo veo tan viable, tan real. La petición inicial que se hizo como sector ganadero es la problemática frente al sangrado de los animales, ese muestreo que primero lleva un aislamiento y luego ese trabajo para hacerle las muestras. Eso lleva a que el productor pierda, porque cada trabajada del ganado hace que el ganado pierda peso. Entonces, acá lo que tenemos que decirle nuevamente al ministro en esas mesas, es que no nos coloquen esas talanqueras, que no nos coloquen en aislamiento de los ganados un mes inicialmente para después hacer muestreos porque se va dilatando. La comercialización se va a disminuir muchísimo porque va a tener demasiadas talanqueras. Entonces, yo considero que debemos seguir avanzando porque las conclusiones que se querían hallar no se hallaron en la red. Para el ganadero, realizar las muestras en esta región del país es difícil porque tendrían que trasladar una serie de equipos a Arauca. Bueno, es difícil, no es fácil. Primero, porque eso está sobre la responsabilidad del ICA. El ICA es la autoridad sanitaria en este país y usted conoce de todas las deficiencias que tiene esta institución a nivel nacional y en Arauca pues son demasiado notorias. Hablar que van a montar todos los equipos, van a montar todos los laboratorios para procesar esas muestras no es fácil. Sin embargo, reitero, no quiero ser negativo. Ojalá el señor ministro en esa misión de apadrinamiento que manifestó hacia el departamento pues se comprometan a hacerlo acá. Pero yo creo que el problema de fondo no es tanto dónde se procesan las muestras sino es el someternos a todo este trámite de muestriar, de sangrar los ganados y de hacerles esos aislamientos para hacer la comercialización y la movilización. Yo creo que debemos seguir aislando, pero reitero, es muy positivo que el señor ministro haya estado en Arauca. Ahora se espera el análisis y si se podrá modificar la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.